y que sin duda alcanzaron el éxito. ¿Y Nesu tiene? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Oye, perdón, una cosa, ¿se acuerdan del look cuando llegaron a las pruebas aquí en el canal, no? ¡Sí! ¿Nada que ver con este? ¡Nada! ¿El look? No, yo estaba con 5 o 6 kilos más, morochita, con algunos reflejos, no, nada que ver. ¿Y tú, Pablo? Yo venía lo más pichanguero, así, con todo el pelo encima. La buena pichanga. La buena pichanga. Sí, la buena pichanga. ¿Quién? Igual, tenía el pelo igual así, negro y coche, pero yo tenía el pelo así como largo, todo chascón, así, era como típico en el invierno, así, cuando te gusta tener el pelo así como bien... Bien calentito, bien calentito. ¿Y cómo era José? Eh, yo me peinaba como así. ¿Así a la cachetá? ¡Ah! ¡Era bien gansa! ¡Ah! 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 Bueno, pensé, nunca dimensioné la fama que adquirimos con el programa, bueno, porque... generalmente estamos todo el día metidos acá en el canal y cuando salimos no es tanto, pero ahora que estoy viajando por casi todo Chile, te juro que tengo que andar con gente... ¡Guau! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay qué linda foto! ¡Muy linda la foto! ¡Ya no! Jimena Pereira, ya no puedo caminar sola por la calle, dice ahí. Y en las regiones es más fuerte. ¡Seguro! ¡Sí! Bueno, Televisión Nacional de Chile tal vez un plus importante que tiene y que nos refleja la sintonía porque no se mide el ritmo en regiones. ¿A todos les ha tocado viajar a regiones? ¡Sí! ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de ser tan conocido? Lo malo. Lo bueno es el cariño que te entrega el público cuando estás arriba del escenario. Lo malo es cuando te bajás del escenario. ¿Te tenís que irón a lavar? ¿Qué te han hecho? Es que a mí me tiraron el pelo, me tiraron el pelo, me pegaron aquí que tengo un poquito morado. Te pegaron un agarrón. ¡Ah! ¡Mira! ¡No le peguen a cargar la guatita a la vera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí le sacaron un lunar! ¡A mí me enterraron un lunar! ¿Qué es lo mismo también? ¿No? Nos llevaron un agarrón a pobre Jorge también. ¿Y a ti? ¿Te acuerdas del especial del despedirado? ¿No lo llenaron de pie? No, no, no. Yo ya tengo enterrado una uña. ¡Una uña! ¡Mira! Pero es lindo. Es muy rico. Tenemos que tener un poquito de cuidado porque a veces la gente no se da cuenta y por querer darnos cariño nos lastiman. Pero... Son las ganas esas de tocarlo. ¡Sí! ¡Nos quieren tocar! ¡Nos quieren tocar! Es tanto el cariño que se le van a lo mejor de repente las manos porque igual en regiones es súper fuerte. Oye, ¿y quiénes son más nerviosos? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¡Llejos las mujeres! ¡Sí! ¡Llejos! ¿Se puede llorar a los niños? ¿Se puede llorar a los niños? Si se puede llorar a los niños... ¿Se puede llorar a los niños? ¿Se puede llorar a los niños? Una señora de edad y llorando así igual fue como un chocante para nosotros. ¿Y ustedes estaban preparados para esto o no? Eh... No. No. Nadie les contó Es que nunca nos imaginamos que iba a ser un escanto Una fan, chico ¿De quién es fan? ¿Quién le gusta a ese grupo? Ah, es muy chiquitita ¿Quién es fan de La María José? ¿Tú eres de La María José? ¿Eres solito, el único? No, no, no ¿Usted la venía en el programa, no chiquillos? Sí, vinimos el miércoles a... ¿Qué edes tú? 16 ¿Y tú? 20 16 ¿Tú tienes 12, no? 3 son grandes ¿Tú tienes 12? 13 13 Ah, perdón ¿Qué es lo que le gusta a la María José como canta? Como canta y es súper sencilla Sí Es súper sencilla como persona y no sé qué es el cuento como... Como de que sale la tele o que... ¿Alguien te dice qué es el cuento? No, ninguna, no, yo lo encuentro con... ¿A quién viene a ver? A la Jimena ¿Qué edad tiene usted? ¿No es Dani? ¿Qué es lo que le gusta a la Jimena? Nada Es la más chiquitita Es la más chiquitita Chiquita, mi amor ¿Te gusta cómo canta? ¿Te gusta cómo es? ¿Usted es una amiga de verdad con la María José o se obtiene buena onda? Sí, es mi amiga, el alma ¿Tú votaste hasta el final por ella? Sí, claro Pero no por amistad, sino por talento Y de verdad Y de verdad Y de verdad ¿Quién podrá decir, oh, cantar a la María José no puede cantar? ¿No sirve María José? ¿Qué pasa? Sí, porque... El sello me pidió que no cantara porque hoy día voy a empezar a grabar Ah, mira No te puedo creer Mira cómo han agarrado, papá Mira el sello, ¿ah? Oye, y estas van a ser canciones rancheras, ¿cierto? Canciones mexicanas ¿Cuál es la que más te gusta? Pero no puedo adelantar, ¿no? No, ya no adelantar Guajo, guajo Oye, usted tiene 13 años Ahí, lo estamos escuchando igual Eso es nuestro Claro Oye, pero no... Los fans para quedar con ganas y de escucharlo en directo ¡Hablemos con el sello! Oye, ¿se han dado cuenta de cómo llegaron bailando y cómo llegaron cantando? A cómo terminaron cantando y cómo terminaron bailando En cambio, increíble Oye, ¿y en eso ayuda a tu empleado? ¿O hay un trabajo personal? Yo creo que uno sabe de repente en qué se equivocan, qué está fallando ¿O de verdad el jurado a usted le sirvió con las recomendaciones, con los datos que les dio? Como que nos prestaba la atención a los puntos débiles nuestros Y yo decía que nosotros rescatáramos esas cosas y pulirlas y mejorarlas Y yo creo que el resultado ha sido muy bueno Javi cuando decía, pucha, me tocó hacer la máscara y no me tocó hacer, no sé, otra cosa No, pero nosotros lo elegíamos ¿Ustedes elegían? ¿Y podían proponer y podían...? O sea, nosotros proponíamos el tema que queríamos hacer esa semana Le decíamos, Rosita, nosotros queríamos hacer esto y ella nos arreglaba la cosa Disculpa, me encanta lo mismo porque un día, ¿te acordás María José? Tuviste que cantar algo de Sandro o de Fabio De Sandro De Fabio Y claro, no había como onda a onda por la edad, ¿o no? Nunca encontré ni la guitarra ni las muchachas en la canción Se le perdió todo ¿Se le perdió todo? Sí En tu caso María Jimena, tú, yo no sé si en Argentina, pero en alguna fuiste muy conocida Tuve, no tanto como ahora Yo edité un disco a los 13 años con una multinacional ¿Para toda Argentina? Para toda Argentina, sí, así que viajaba por toda Argentina haciendo promoción Fui una artista Ya Pero no con tanto éxito como ahora, no era tan popular ¿Y qué te pasó? No, no era un programa de televisión, un artista es otro tipo de cosas Yo grababa discos, hacía promoción Venía, por ejemplo, programas como acá a promocionar mi disco Y era chica ¿Eras como la María José? Y de la misma edad ¿Y por eso a lo mejor se creó hecho? Yo creo que sí, porque fue como verme a mí misma a aquella edad y ver todo el talento que tiene María José ¿Y qué otras cosas cambian? Por ejemplo, imagino si están en alguna fila esperando para que los atiendan, los hacen pasar antes, hay todo eso, ¿no? A mí me pasó algo ¿Qué te pasó? Fue la última vez que me subí en la micro Ya, primero me subo y el caballero que... que yo tengo que pagar Y me dice, no, pase Ya, gracias, y que como con una que le da como vergüenza Ya después estaba sentada Que suben esos que venden helados Me tome mi hijita, es lo único que le puedo regalar y me da un helado Sí Vamos de que pudiera estar con María José ¿Tú pasaste aquí? María José, ¿a qué gusto pasaste tú? Octavo Octavo ¿Y cómo iba a ser esto del artístico, los colegios? ¿Qué te dice tu mamá? ¿Cómo se va a ordenar? No sé, porque a mí... yo ayer fui al colegio Ya A preguntar los horarios y todo, porque entró el martes y yo ¿Ya? Y me dijeron que a lo mejor entraba a las ocho y salía a las cinco Oh Ah, cortito el horario Cero, Tony, pesado Entonces... Claro De mi casa a acá es una hora Claro Va a haber que mandarle el móvil a la niña Sí ¿Cierto? O el helicóptero que usó la reina Eso ¡Ah! Para llegar ahí, ¿cierto? Para que llegue rapidito Oye, pero ustedes no solamente, fíjate que yo me he dado cuenta que son bien integrales, ¿o no, Pato? Porque cantan, bailan ¿Hay algo, a lo mejor, que podamos hacer todos juntos? Porque yo sé que cantan también, que bailan, que tienen alguna presentación Toda la noche... ¿Ese? ¿Ah? ¿Ese? ¿Ya? ¿Puede ser? Pero no se rían de mí, porque yo me he dicho... ¡Ya me lo sé! La ponés en la sala 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 Yo quiero bailar ¿Están buscando? Yo quiero bailar Toda la noche Eso ¿Qué me lo puse? Dale, dale, José Rojo Fama contra fama En el material de Chile Tengo en mi cuerpo Música y pasión Te tengo en mi mente Pura obsesión Cuando llega el calor Los chicos se enamoran Es la brisa y el sol Acércate, ven, mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar Yo quiero bailar Toda la noche Toda la noche Todo el mundo bailando En el material de Chile Buenos días a todo esto Mañana día, viernes Toda la noche Vamos, Nelson José Pablo Y en María José María Jimena Jorge Enrique Karen Silvia ¡Uh! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Brabá! ¡Brabá! ¡Muy bueno! ¡La María José! ¡Usted, íbela, íbela! ¡Oye! María José, íbela, íbela! ¡Sí, la María José! José se tiene que meter ahora a los de baile, ¿por qué? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Antes de que se vayan seguidos... Oye, Nelson, Nelson Nelson Nelson, ¿estáis por oleando? No ¡No! ¡No! ¡Yo paso al lado! ¡Yo ya he dicho, todo el evento que necesito, necesito! ¡No! ¿Estás doleando? ¡No, yo tampoco! ¡No! ¿Y tú? ¿Vale el éste? en un lugar donde el futuro de la vida y en el año que es la mayoría de los que van a ganar para que te salen en la calle pero que cuando sean aún más grandes que tiene que no se olviden de y que se metan los dedos no se han ido a ver por toda plata es y ya no se haría el chilea llega luego, están de viaje están de gira los muchachos pero van a estar es que el tenso se queda ahí muchas gracias gracias María Jimena gracias María José, Pablo Nelson, muchas gracias gracias Jorge Evia, gracias Carmen por estar con nosotros gracias Jorge Evia, muchas gracias hasta pronto, chao, chao